Fortnite, pero si toco el agua, muero. Vale, sé que podría caer en pisos y completar este reto muy fácil, pero lo vamos a hacer un poquito más interesante y caeremos en esta isla. Está en el medio del agua y a ver si podemos escapar sin tocarla. Sé que puede parecer difícil, pero recuerdo que tenemos un barco en el muelle que nos va a ayudar mucho. A ver este cofre que nos da... Nada. A ver este si nos puede ayudar... Nada. Vale, pues vamos al barco. Pero el barco no estaba aquí. Aquí había un barco, ¿no? Mirar dónde está el barco. ¿Desde cuándo está el barco ahí? No puedo llegar. No puedo llegar hacia allí. Ahora sí que sí estoy atrapado en la isla. Vale, creo que tengo una idea. Creo que tengo una idea. Este árbol se podía utilizar como barco. No te vayas, no te vayas. No te caigas, por favor. ¿Lo conseguimos? Conseguimos salir de aquí. Ahora necesitamos un lugar seguro. Rápido, rápido. Me voy a curar ya que tengo poca vida. ¡Espera, no!